Música Me despierto y llega al alba cada día Y solamente quiero encontrar Lo que le da felicidad a mi vida Sentir que ahora te tengo la verdad Ay, 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 de verdad Ya no soy yo Se diga lo que tienes, lo que esperas de la vida Selecha con lo que anhelas y cuidarlo cada día Una vez se tiene lo que es mentira, yo trae mentira Música Que no me diga que no, que no, que no Que si tú a mí me quieres más, te quiero yo Que por mucho que tú me digas más, te quiero yo Ay, 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 de verdad Ya no soy yo Se diga lo que tienes, lo que esperas de la vida Selecha con lo que anhelas y cuidarlo cada día Una vez se tiene lo que es mentira, yo trae mentira Ya no soy yo Se diga lo que tienes, lo que esperas de la vida Selecha con lo que anhelas y cuidarlo cada día Una vez se tiene lo que es mentira, yo trae mentira Ay, 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 ¡acaba, acababa, acababa! Aba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!